Tanto tiempo disfrutamos Este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nadie, yo no tengo vanidad En mi vida no es lo bueno Soy tan pobre que otras cosas puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor de eternidad Pero allí a tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tengo amor de eternidad 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 Pero allí a tal como aquí Pero allí a tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí 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 La, 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 la La, 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 la I'm never, I'm never better like you in my life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!